¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente soy Adrián de los Santos de Noticias TV. Nos encontramos todavía aquí en las afueras de la clínica 42, en donde en estos momentos el personal de SAMU Jalisco va a realizar el traslado de las dos personas graves. Les informamos que tanto el niño como la mujer embarazada, el niño de 3 años y la mujer de 22 años, van conscientes, pero sí van delicados y ameritan su traslado de urgencia a la ciudad de Guadalajara. Es por ello que se ha solicitado la presencia de este helicóptero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, es el momento en que se ha elevado ya el helicóptero de SAMU Jalisco, va con destino a la ciudad de Guadalajara, en este caso al hospital, al hospital civil. Se trata del traslado de una mujer de 22 años de edad que presenta problemas de parto, trae un embarazo de riesgo y es un niño de 3 años de edad que trae un clavo incrustado en la cabeza. Las autoridades comentan que de momento se desconoce cómo es que resultó lesionado este niño. Trae el clavo enterrado en la cabeza y han investigado al papá de manera preliminar aquí en el lugar antes del traslado. También comentan que al parecer fue un hecho accidental, sin embargo, pues bueno, serán las autoridades judiciales quienes determinen ante qué situación se encuentran. En estos momentos se están restableciendo pues las labores aquí en el ingreso aquí a la clínica 42 por el área de la puerta principal, en este caso de la Francisco Medina Asensio. Ya se ha elevado el helicóptero y se han reanudado las labores en lo que viene siendo las oficinas de la subdelegación. Y bueno, los dejamos con esta información, con este dato preliminar. Son dos personas graves que son trasladadas a la ciudad de Guadalajara. Lo que sí les comentamos y es una buena señal es que las dos pacientes, el niño y la mujer de 22 años de edad, van conscientes. Y eso, eso les da algo de aliento a los elementos de SAMU Jalisco y el personal de aquí de la clínica 42 que llegaron en apoyo pues para estos dos pacientes que fueron sacados del hospital regional para ser trasladados a la ciudad de Guadalajara. Los dejamos con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. La autoridad judicial de aquí en Jalisco ha informado ya de los hechos a la gente del Ministerio Público en Nayarit para que continúe las averiguaciones y determine ante qué situación se encuentran. Es decir, si efectivamente el hecho donde resultó lesionado el menor fue de manera accidental o si se encuentran ante otra situación que amerite una carpeta de investigación. Los dejamos con esta imagen y un momento más, mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Ayúdenos a compartir. Muy buenas tardes.